Siempre tuve el sueño de poder emprender un negocio propio y tomar mis propias decisiones. Mi esposo y yo nos embarazamos y no existía un lugar para comprar todo para nuestro bebé. Y fue así como decidimos empezar la tienda en línea. Soñamos con que todas las mujeres tengan no solo trabajo, sino que tengan oportunidades financieras, con libertad y con dignidad. Lo que queremos es dejar una huella en la sociedad y generar conciencia de salud. A lo largo del camino que hemos recorrido hemos tenido que aprender varias competencias digitales. Lo que más me gusta de Garage Digital es que es dinámica y fácil de usar. Además es gratis. La flexibilidad que ofrece el programa la verdad es que es muy importante, que por ahí no disponemos mucho de nuestros tiempos. Poder acceder en el momento que puedas a capacitarte. Saber de digital es indispensable porque en algunos años casi todos los trabajos van a necesitar a gente con estas habilidades. Nos ayudó en muchos sentidos, hace que la gente no se encuentre mucho más rápido. Es esencial utilizarlas, conocerlas, desarrollarlas e incluso capacitarse en ellas. Eso hace que más emprendedores con menos recursos puedan tener una oportunidad de crear un proyecto realmente increíble. El hecho de manejar herramientas digitales me ha permitido posicionar mis servicios y mi empresa en todas partes del mundo. Veo aliada en América Latina y veo aliada cambiándole la vida a más de un millón de personas. Hacer crecer un negocio implica sacrificio y conocer las herramientas que uno tiene disponible. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo ayudar a solucionarle a las mamás la vida. Tratar de que mi familia esté bien, tratar de que mis hijos sean felices y tengan posibilidades también en un futuro a lo mejor de continuar esta empresa que yo fundé. Creo que esa es la principal motivación de casi todo lo que hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!